Hola, buenos días a todas y todos, muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Ángela Henao y hago parte del equipo del programa de alianzas para la reconciliación de USAID y Agdi Boca y hoy los estaré acompañando en este evento tan especial, donde algunos de los líderes sociales reconocidos de nuestro país se estrenan como youtubers. Esto gracias al apoyo de USAID, por eso también quiero darle las gracias al director Larry Sachs, director de la misión de USAID en Colombia, por todo el apoyo que ha dado. Y bueno, quiero contarles un poquito más acerca de este proyecto. Durante las últimas cuatro semanas hemos reunido desde la virtualidad a líderes sociales de diversos lugares del país, con distintas edades, distintas causas y también distintas personalidades con un solo propósito. Y es que queríamos entregarles herramientas comunicacionales y digitales para que ellos pudieran hacer multiplicar su mensaje, que todo el país conociera su trabajo y que el liderazgo social en este país se convirtiera en una tendencia, pero una tendencia positiva. Y durante estas cuatro semanas este proceso de formación fue el espacio de encuentro e intercambio de estos líderes sociales. Convocamos a 16 líderes, algunos líderes consolidados, otros líderes muy jóvenes, emergentes, pero con algo que los une. Y es la necesidad de generar reflexiones poderosas acerca de su labor, de que el país conozca sus nombres y sus causas, todo el trabajo que están haciendo en territorio y también poder generar transformaciones y movilizaciones positivas acerca del liderazgo social y de la defensa de los derechos humanos en el país. Y por eso hoy tenemos invitados muy, muy especiales. Así que los invito a que se queden durante esta hora de transmisión para que escuchemos sus palabras y también para que veamos en vivo y en estreno los videos de nuestros líderes sociales que ahora son youtuberos. Y bueno, para darle la palabra a nuestros protagonistas quisiera darle la palabra a Mayerlis Angarita, una reconocida líder social que también se atrevió, a pesar de tener un poquito de miedo al inicio, se atrevió a participar con nosotros, a formarse en todas estas herramientas digitales para poder multiplicar su voz en todo el país, poder llegar a nuevas audiencias. Mayerlis Angarita fundó la Fundación Narrar para Vivir, que convoca a las mujeres de Montes de María para que sanen y que ellas se denominan sobrevivientes y a través de relatos orales y construcciones colectivas, culturales y artísticas han construido y se han empoderado a través de estas acciones. Y Mayerlis hoy nos quiere contar un poco acerca de su proceso en la escuela y por qué es importante que los líderes sociales tomen nuevas plataformas para hacer escuchar su voz. Mayerlis, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Mayerlis. Te escuchamos Mayerlis. Cuéntanos para ti qué significó haber participado en este proceso y qué mensaje quieres darle a tus compañeros y al país. Mayerlis. Mayerlis está teniendo algunos problemas de conectividad, pues entendemos que estos eventos, digamos, dependen muchísimo de todas las conexiones de conectividad. Mayerlis, ¿me escuchas? Mayerlis. Hola, gracias por esta oportunidad. ¿A lo, me escuchas? Sí, Mayerlis, continúa. Bueno, yo quiero darle las gracias por esta oportunidad realmente a Usaid, al embajador, a las personas de Abiboba, porque... ¿Aló? Te escuchamos, Mayerlis. Yo sí te escucho. ¿Aló? Mayerlis, te estamos escuchando. Hola. Yo escucho, pero no me escuchan. No, les decía que gracias por esta oportunidad a Usaid, al embajador, a Abiboba, por esta oportunidad de la escuela. Ok, quiero darle las gracias a Usaid, Larry, que me está escuchando, que ya es montemariano, ha venido aquí a Montes de María, al embajador, a la escuela, por esta oportunidad de volvernos influencers en el mundo digital. Y a mis compañeros que han estado en la escuela, realmente es una oportunidad maravillosa. Quiero saludar a la doctora Nancy Patricia, al doctor Ricard, al doctor Fernando Carrillo, procurador, y al doctor Miguel Ceballos. Quiero decirles lo importante que ha sido esta escuela para nosotras, sobre todo para mí, porque yo vivía en la era de los Piedras. Yo solo sabía de llamadas telefónicas y el Facebook, y poder volvernos influencers, poder crear nuestro propio canal de YouTube, nos permite participar en esta pandemia, pero sobre todo poder llegar con mucha más rapidez a la sociedad, a las casas, y poder también incidir y poder transformar la realidad desde otro punto de vista. Yo realmente estoy muy, pero muy emocionada de esta escuela, porque en Colombia no solo nos matan las balas, nos mata la indiferencia y la estigmatización por el trabajo que hacemos los líderes y las lideresas sociales. Y esta herramienta que han diseñado y que está patrocinando USAID, y gracias al embajador y a Larry, y a la campaña Lidera la Vida, y a todos los que se sumaron, para hacer posible que hoy nuestra voz esté en un mundo digital. Yo particularmente ya creé en mi canal, la pequeña gigante, próximamente el viernes a mañana estaremos montando nuestro primer video de alta, entonces créanme que no hay palabras para expresar lo que ustedes están haciendo por nosotros, para que podamos también mostrar lo que hacemos y también prevenir las acciones, ataques y amenazas que nos está pasando en los territorios. Poder poner la voz y la realidad de los territorios en un mundo digital ha sido maravilloso para mí esta experiencia. Gracias de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Mayerlis por tus palabras y sin duda quiero contarles que este proceso también se consolidó como un espacio de reconocimiento entre los diversos líderes y una oportunidad que ellos se dieron y nos permitieron a nosotros de aprender y desaprender muchísimas cosas. Te damos las gracias Mayerlis a ti por atreverte a intentar cosas nuevas y a todos los líderes que hicieron esto posible. Ahora quisiera darle la palabra a una invitada muy muy especial, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctora Nancy Patricia, muchísimas gracias por acompañarlos. Quisiéramos saber este mensaje de usted y de la consejería para nuestros líderes sociales. Gracias, muy amable por este espacio. Un saludo muy especial para todos los participantes en la clausura de la escuela de youtubers para líderes sociales. Una experiencia extraordinaria. Saludo al señor embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg. De igual manera al procurador general de la nación, Fernando Carrillo. Al alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Obviamente a los 16 líderes que hoy culminan el programa. Saludo a Mayerlis, a Felipe Nao, a Ismael Gamboa, que van a ser voceros en este cierre, pero también a todas las personas que siguen este ejercicio. Quiero resaltar tres cosas. Primero, el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque en esta campaña de resaltar la importancia de la vocería de los líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el territorio. Es un trabajo que le corresponde al Estado porque tenemos la obligación de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. En segundo lugar, consideramos efectivamente que la violencia generada y los atentados contra la seguridad, la estabilidad y la vida de líderes sociales en todo el territorio, pues debe ser un rechazo generalizado de la sociedad porque son los actores ilegales, los actores de los grupos armados organizados que quieren controlar el territorio, los que definitivamente están generando estos riesgos para nuestros líderes. Nos corresponde como país, como ciudadanía, como seres humanos defender a nuestros líderes. En tercer lugar, el esfuerzo grande que se hace a través de esta iniciativa me parece extraordinario porque los convierte en voceros positivos para dignificar la labor del liderazgo social y defensa de derechos humanos, pero también es la oportunidad de contar una narrativa desde la comunicación utilizando las tecnologías de la información y dar un ejemplo que efectivamente los medios de comunicación y todas las redes sociales, en general las tecnologías, pueden estar al servicio de la causa de la defensa de los derechos humanos. Por eso celebro esta iniciativa de USAID. Obviamente también celebro que Larisa nos esté acompañando y haga parte de este compromiso grande que tiene con Colombia, al igual que ACDI-BOCA, que tienen también estos programas de Lidera la Vida y que buscan promover la reconciliación en el territorio colombiano. Yo quiero resaltar algo que ha dicho el presidente Iván Duque permanentemente, y es que la vida de una sola persona es importante. Nosotros como Consejería Presidencial estamos haciendo un seguimiento desde el punto de vista de información técnica sobre la violación del derecho a la vida, específicamente de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Presentamos unos informes trimestrales y al presidente le presentamos un informe semanal, no con el ánimo de contabilizar los muertos, sino con el ánimo de tener un contexto de la situación que está pasando en el país. Valoramos los pronunciamientos que hace la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y también las organizaciones sociales que buscan la defensa de los defensores de derechos humanos. Pero esto es un propósito de nación, de colombianos, de colombianas y de los organismos internacionales y de la comunidad internacional que nos acompaña en el propósito de poder decir que queremos de Colombia ser una nación realmente que tenga posibilidades de futuro. Así es de que felicitaciones a los 16 jóvenes y gracias a la iniciativa de USAID y de ACDIVOCA que hoy clausura. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nancy Patricia. Es para nosotros muy importante que los líderes sociales sientan el respaldo institucional, el respaldo del gobierno y pues celebro muchísimo sus palabras. Precisamente lo que buscábamos con la escuela era convertir a los líderes sociales en referentes positivos, que pudieran utilizar las nuevas plataformas digitales para llegar a nuevas audiencias y que todo el país supiera que las causas de los líderes sociales son las causas de todos. Y por eso debemos hacer un esfuerzo conjunto que reúna las voluntades de diversas instituciones, de la cooperación internacional y de la sociedad civil para la protección y visibilización de los líderes. Y por eso ha llegado un momento muy especial. Todos eran testigos de la primera proyección de video de uno de nuestros estudiantes destacados. Este video es de Ismael Caicedo Valencia, un joven de Norte de Santander que se ha encargado de defender los derechos humanos de su gente y hoy es un gran promotor de la integración y de la convivencia en territorios de frontera. Así que, bueno, no siendo más desde Villa del Rosario, Norte de Santander, miremos el debut de YouTuber y de su canal de Ismael. Lo pueden encontrar en su canal de YouTube como Remy Caicedo. ¡Háblame que tu voz me encanta! Siempre me ha molestado escuchar que esta tierra es un hueco sin futuro. Para mí y miles de familias que salimos de nuestras tierras de origen, encontramos aquí un hogar, una vida. Esta ciudad ha significado todo. Es nuestra esperanza. Fue reexistir. Soy Remy, descendiente de esclavos africanos por parte de mi mamá e indígenas en resistencia por parte de mi papá. Como mucha gente de este país. Tomé la decisión de abrir este canal para reconocernos desde las formas de ser jóvenes y las expresiones de comunicación popular que promocionan la defensa de los derechos humanos. Nuestra frontera es habitada por víctimas, desplazados internos, refugiados de Venezuela, retornados colombianos, comunidad de acogida, toda una población plural. Pero en pandemia. ¡Nos están encerrando en un domo! Para quienes no han tenido el privilegio de estar en mi tierra, Susana Quintero nos ha contado lo que ha significado desde el otro lado de la frontera. Para mí que es la frontera, es el lugar donde me podía ir de mi país a vivir lo suficientemente cerquita para no sentirme completamente extraña. Antes del 2015, esta frontera era un espacio de tránsito, de movilidad. Inclusive era la frontera más activa de América Latina. Para el 2015, esas familias que vivían en este territorio eran transfronterizas. Eso quiere decir que vivían en Colombia pero trabajaban en Venezuela. También había gente que vivía en Venezuela pero que trabajaba en Colombia. Del mismo modo, en el sentido contrario. Inclusive se trabajaba en Colombia pero se mercaba en Venezuela. Y entre todos estos encuentros, las habitancias juveniles han venido rediseñando esta ciudad. Ciudad noble leal que se cansó de luchar y perdió lo valerosa. Dándole otros sentidos y colores. Y qué linda se ve esa frontera cuando sus jóvenes se movilizan sobre ella. De Cúcuta a mano para todo aquel que escucha. Cantan, bailan, grafitean o rapean. Y qué chimba se ve Cúcuta cuando es la ciudad de los jóvenes. Y si de pronto no ha tenido la oportunidad y desconoce algunos de los procesos comunitarios y juveniles en la ciudad frontera y su área metropolitana. Aquí les traje algunos. ¡Corporación Ra! Gracias a estas acciones. Y otras que nos faltan por encontrar. Tenemos iniciativas de memoria. Ciudadanías de paz. Ciudad verde. Espacios de diálogo. Y participación ciudadana. Espere, téngale ahí. Además, hemos hecho acciones en el marco de la xenofobia, la porofobia y la discriminación en esta pandemia. Estas expresiones de jóvenes nos han permitido repensarnos esta frontera. Quería contarles lo hermosa que es esta frontera. Y lo berraca que ha sido por salir con su gente adelante. Y si algún día tiene la oportunidad de regresar para aportar lo que aprendió, va a ser súper importante para esas vidas que están creciendo y quieren escuchar historias que demuestren que es posible transformar este mundo. No olviden seguirme en mis redes sociales, activar la campanita y darle like a este video. ¡Ey gente! ¡Nos pillamos! ¡Ey manzana, 100 manzanas, 100 manzanas, 100 manzanas de 5 mil agua! ¡Imael, manzana, manzana! ¡No, Ima, porque ahora soy youtuber! Bueno, pues excelente trabajo Ismael, el nuevo youtuber que seguramente se volverá viral muy rápidamente. Gracias Ismael, de verdad, por esa entrega y todo el esfuerzo que mostraste en estas semanas de clase y por permitirnos también y darnos la oportunidad a nosotros y a todo el país de conocer más acerca de esta región, de su gente y de todo lo que se puede seguir haciendo por ustedes y que ustedes están también haciendo por ustedes mismos. Así que bueno, les recuerdo a todos los que están conectados que si quieren conocer más de Ismael y de la Verraquera de los Nortes Santanderianos, recuerden que lo pueden seguir en su canal de YouTube o en todas las redes como Remy Caicedo. Y bueno, como hemos dicho a lo largo de esta transmisión, las acciones de todos son fundamentales para la protección de los líderes y la promoción de sus derechos. Por eso le quiero dar la palabra a otro invitado muy, muy especial, al doctor Fernando Carrillo Flores, que quiere extender un mensaje a todos los que participaron de este proyecto. Procurador, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo quiero en primer lugar presentar un saludo de gratitud a todos los organizadores de este evento, particularmente a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, al señor embajador, a Larry Sachs, director de la Agencia de Desarrollo Internacional, a todos los participantes, a todos los graduandos en este día de hoy, las 16 personas que nos van a deleitar hoy con estos videos, como ya lo hizo Ismael. Un saludo especial a la doctora Nancy Patricia Buquerrez, a la doctora Miguel Ceballos y a todos los funcionarios que hacen parte de esta gran iniciativa. Yo lo que quiero destacar esencialmente lo que representa esto para el país. Ya hace dos años que expedimos la directiva de la Procuraduría de Protección de Líderes Sociales, y siempre la directiva era cómo innovamos, cómo ponemos en marcha la creatividad. Por supuesto, esta idea de la escuela de youtubers, que seamos el impacto que tiene en Colombia, la mano de la AID, pues representa ese paso hacia el futuro, ese paso hacia adelante. Estos títulos que se les van a entregar a las 16 personas, a los 16 jóvenes que están involucrados en este proyecto, los necesitamos, somos nosotros, el resto de la sociedad. Ellos sí saben cómo hacer acción social. Yo soy testigo porque he estado en los Montes de María y en varias zonas del país con Mayerlis para dar crédito de lo que ella representa. Ella representa eso, la acción por la defensa de los derechos de la gente, de los territorios, del medio ambiente, de todas esas causas tan nuevas y tan jóvenes que tienen que ser el patrimonio de toda esta generación. Por eso esa creatividad y esa innovación es lo que marca indiscutiblemente la diferencia. Esas causas sociales que están detrás. Cuando a uno le trata de definir, y hubo muchos que se metieron en esa gran discusión de qué era ser líder social, qué era el liderazgo social en este país, la respuesta más importante y la única respuesta que hay que dar es que es el activo más importante que tiene la democracia colombiana, es el activo más importante que tiene la reforma social de este país. Son las voces que vigilan el poder, son las voces que van en contra de la desigualdad, de la inequidad, de tanta discriminación, de tanta injusticia y violencia que se vive en los territorios de Colombia. Por eso es tan importante saber que, por eso es que le incomodan tanto a otros, aquellos que creen que los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos son un obstáculo para la sociedad. Y que con esos argumentos lo que buscan es afianzar la corrupción, la violencia y tantas inequidades históricas ahí en Colombia. Por eso yo insisto en lo que ellos son, en lo que ustedes son. Basta mirar ese video que acabo de presentar Ismael. Ese es el futuro de este país. Ustedes son protagonistas de futuro. Ustedes están marcando la pauta. Nosotros los de otra generación, lamentablemente, cargamos una deuda, un pasivo muy grande con las reformas sociales de este país. Hoy hay que reconocer la forma como ustedes están reconstruyendo este tejido social de Colombia. Un tejido social deteriorado por el conflicto, deteriorado por la violencia, deteriorado por la desigualdad. Decía Mangerlis cómo las estigmatizaciones, por ejemplo, son la cuota inicial después de los atentados y de los asesinatos de los líderes sociales. Y aunque en muchos de los casos todavía no sabemos quiénes están detrás de los ataques, sí sabemos qué es lo que persiguen con la eliminación de estas voces. Y es eliminar el desarrollo de este país. Es eliminar las posibilidades de la reforma social. Y vienen acompañados, además, lamentablemente, de una ausencia del Estado en muchos territorios, que es lo que estamos tratando de perseguir. En estos días estamos hablando de la importancia, por ejemplo, de la justicia territorial. Todos los líderes sociales saben de los déficits de justicia que hay en los territorios de Colombia, de la necesidad de inversión social, porque necesitamos presencia de la fuerza pública, pero acompañada de la inversión social, de todo lo que representa la defensa de los derechos sociales y económicos de los colombianos, que tienen protagonistas y bolseros que son precisamente en esta primera promoción estos 16 youtubers. Porque, al fin y al cabo, está la pedagogía que necesita Colombia. Insisto mucho en que tenemos que inventar unas nuevas fórmulas para que estas nuevas generaciones, que están en este momento saliendo a la palestra pública, no les toquen ni tolerar ni aceptar, como le han tocado a las altas generaciones del país. Y a todas las generaciones que han venido de atrás, teniendo que soportar precisamente ese conteo de cadáveres de los líderes sociales. Eso es lo que es inaceptable, eso es lo que es inaudito, eso es lo que no podemos permitir como generación. Nosotros necesitamos un país que cumpla con tantos acuerdos que han sido incumplidos con las minorías en este país. Y allí la voz de los líderes sociales sigue siendo la voz del desarrollo, la voz del cambio social y de las transformaciones de Colombia. Porque además, y con esto concluyo, hay una dimensión ética fundamental. El liderazgo de los líderes sociales, ténganlo ustedes en cuenta, y ese en el fondo es mi único mensaje, es un liderazgo ético para un país que tiene que cifrar el interés público como el elemento fundamental de todos los compromisos hacia adelante. Que tiene que rechazar lo que ha venido pasando en los 120 días de confinamiento, cuando sigue el peaje en términos de vidas de líderes sociales y lamentablemente la violencia sigue enseñorándose con nuestros territorios. Porque al fin y al cabo, lo que se busca con la presencia social, la presencia estatal, es vigencia de derechos, es eficacia de los derechos de los colombianos. Lo dejemos atrás. Esa vergüenza, que es la vergüenza de muchas generaciones de colombianos de continuar sumando atentados en contra de los líderes sociales y la verdad, vamos a les dar por las del futuro, es lo que hace precisamente este acto tan importante. Felicitaciones a ustedes y síganos enseñando cómo es que lo tenemos que hacer. Porque las fórmulas tradicionales lamentablemente han demostrado ser insuficientes para proteger la vida de los líderes sociales. Y a través de las redes, a través de la digitalización y de toda esta innovación y creatividad, es que vamos a lograr precisamente dejar atrás esto como uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia. Luego, siempre adelante y muchas felicitaciones. Gracias. Disculpen con ustedes, el micrófono estaba desactivado. Le decía que muchísimas gracias, doctor Carrillo, por sus palabras y por su participación. Sabemos que los líderes sociales están muy agradecidos de contar con el mensaje de todos ustedes y sentir el respaldo de tanto organizaciones gubernamentales como órganos de control para proteger y seguir apoyando su labor en los territorios. Y también sabemos que todos debemos seguir aportando a la construcción de un país en paz. Y el primer paso que dan estos líderes hoy para entrar al mundo de las redes sociales y llegar de una manera innovadora a nuevas audiencias, a población más joven y a población de pronto más urbana para acercar estas diferentes realidades es un paso muy importante para hacer sonar más fuerte y más lejos su voz. Este es un aporte muy valioso a este propósito. Y bueno, ahora le quiero dar la palabra a otro invitado muy, muy especial. Al doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, quien también nos está acompañando y también tiene un mensaje muy importante para dar a los líderes sociales que hoy se estrenan como youtuberes. Doctor Ceballos, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Un saludo muy especial a los 15 líderes y lideresas que hoy nos acompañan de distintas regiones del país en esta escuela de youtubers apoyada por Activoca. Nosotros desde la oficina del alto comisionado para la paz queremos seguirlos acompañando a ustedes aportándoles todos los contenidos que puedan ustedes utilizar y sean útiles en su labor de difusión de las causas y de la importancia de las misiones que ustedes tienen como líderes sociales en todo el país. Quiero felicitarlos porque este es un canal muy innovador, es un canal en el que en estas circunstancias que vive el mundo les da la oportunidad a todos ustedes de llegarle a todos los colombianos y no solamente a todos los colombianos sino a toda la comunidad internacional presentando todos sus anhelos, presentando todos sus retos y también presentando todas sus realizaciones como líderes y lideresas sociales en este país que van avanzando en la causa por el desarrollo de la paz. La paz también es la construcción de un liderazgo social muy fuerte y es el trabajo conjunto con el Estado. Muchas veces y con razón se dice que el Estado no está presente en todas las regiones pero recordemos que todos debemos apoyar y trabajar todo con nuestras autoridades, con los alcaldes, con los gobernadores, con el gobierno nacional y por supuesto con todas las entidades que conforman el Estado. No olvidemos que nosotros también tenemos una responsabilidad de fortalecer las instituciones y ustedes también lo hacen a través de este importante medio que es el de las redes sociales. gracias por su compromiso, gracias por su entrega y por el sacrificio que ustedes cada día hacen en sus distintas comunidades para ejercer un liderazgo social que va siempre dirigido a fortalecer la paz porque también la paz es de los líderes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Ceballos por sus palabras y por su participación y bueno, yo creo que ese es el mensaje que tiene que quedar muy presente en esta transmisión y en este proceso y es gracias. Gracias a los líderes sociales de todo el país que desde sus territorios, desde sus diversas causas y de distintas maneras están ayudando a construir país, a construir paz, a generar empatía y a promover la confianza entre todas y todos los colombianos y bueno, llega el momento de mostrar en estreno el segundo video de uno de nuestros estudiantes. Ahora vamos con el video de Felipe Nao, Guardianes de Chiribiquete. Puerto Norte de la Amazonía colombiana el Guaviare y estamos buscando guardianes para el Chiribiquete. Te estarás preguntando ¿Quién? Hola, mi maravilla Don Miguel. Hola, soy Felipe Nao, líder social y ambiental del Guaviare. Líder social y ambiental del Guaviare. Bueno, mejor dicho, me ayudo a él. En realidad, soy guardiana del Chiribiquete. ¿Quién? Somos de la puerta norte de la Amazonía colombiana, el Guaviare. Estamos buscando guardianes para el Chiribiquete. Te estarás preguntando ¿Qué es el Chiribiquete? Chiribiquete es el área protegida más grande de Colombia y la segunda de Sudamérica. implicado en la Amazonía colombiana. Por su importancia para el planeta, fue declarado Patrimonio Mixto por la Humanidad en el 2018. Lastimosamente hoy lo están deforestando. Tranquilos, tranquilos, no todo está perdido. Tú puedes ayudarnos a protegerlos. ¿Pues no sé cómo volverte un guardián del Chiribiquete? Comienza por seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde estamos cambiando mil seguidores por cien árboles plantados en el Guaviare. Ahí, certifica el Chiribiquete. Te cuida jóvenes por el medio ambiente. Guardianes de Chiribiquete, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, pues, yo no sé ustedes, pero a mí cada vez que veo este video se me pone la piel de gallina. Y quién mejor para hablarnos de este gran video que su propio autor y para contarnos un poco también acerca del proceso. Por eso quiero darle la palabra a Felipe Nao. Para que lo conozcan y no se les olvide este nombre, él es un defensor de la Amazonía y un líder social muy joven además con muchísima, muchísima proyección del municipio de Calamar, Guaviare. Hola Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito más del Chiribiquete y ahora queremos que nos cuentes un poco más acerca del proyecto y por qué es importante, cómo fue importante para ti y qué piensas hacer para continuar como youtuber. Profe, muchísimas gracias, un saludo muy especial desde la puerta norte de la Amazonía colombiana, el Guaviare. Es un verdadero gusto, un verdadero honor y placer poder compartir con estos 15 líderes sociales más que hicimos parte de este proyecto de formación, muy agradecidos con la escuela Addi Boca, con USAID, con la escuela de youtuber y con todos los profesores porque de verdad fue un aprendizaje muy, muy, muy bonito. Yo creo que es precisamente lo que hemos venido buscando desde nuestra región, una región que ha tenido y tiene muchos problemas sociales, muchos conflictos y que hoy como líderes jóvenes, como la nueva generación de líderes, queremos proyectar el liderazgo y sacarlo del territorio a algo mucho más global. Nosotros somos guardianes de Chiribiquete porque consideramos que en el Guaviare y en el Caquetá tenemos la mayor riqueza de la Amazonía que es el Chiribiquete con sus 4.268.095 hectáreas. Hoy buscamos a través de ejemplos como el de Valeria Rodríguez, guardiana de Chiribiquete, seguir formando líderes en Colombia, en el Guaviare, en la Amazonía porque no queremos que los atentados, que los asesinatos, que la represión contra nuestros líderes sociales haga que en unos 5 o 10 años no hayan líderes sociales en nuestro país por miedo. Yo creo que hoy le estamos dando un gran ejemplo a nuestra juventud, a nuestros niños a través de estas plataformas que liderar no es poner tu vida en riesgo, liderar es ayudar, es servir, es transformar. Yo creo que nosotros hoy estamos dándole la oportunidad a muchas personas de que se conecten con nuestro proyecto y nosotros conectarnos con ellos. Es muy importante lo que decía el procurador. Yo creo que los líderes somos esa democracia que se debe ejercer todo el tiempo en nuestro país. Llevo más de 13 años haciendo liderazgo social, derechos humanos, medio ambiente y hoy, hoy de verdad es un honor poder hacer parte de esta nueva generación de líderes que van a estar contándole al mundo qué se puede hacer desde las redes sociales, pero sobre todo cómo se logra transformar su territorio desde lo que se hace en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras familias. Pues, muchísimas, muchísimas gracias. Felipe, de verdad para mí es un placer conocerte, así sea desde la virtualidad, haber tenido la oportunidad de compartir contigo y con todos los líderes pues la oportunidad que también nos dieron de conocerlos, de conocer un poquito más de ustedes desde un lado más humano y de haber compartido. Entonces, los quiero invitar, por favor, que si quieren seguir a Felipe para que nos muestre acerca de Chiribiquete, pues que lo sigan en sus redes sociales arroba pipecu-ida. Así es, ¿cierto, Felipe? Bueno, Felipe, y quiero hacerte una pregunta para continuar con nuestra agenda. Cuéntanos qué te parecieron las clases, qué te pareció también compartir con tus otros compañeros y cuál es la impresión que te queda de este proceso. Las clases maravillosas, yo creo que fueron tan buenas que pasaron tan rápido y consideramos que, ¿por qué no fueron un poquito más largas? Creo que estábamos aprendiendo mucho y aprendimos demasiado, pero fueron las clases que necesitábamos para finalmente tomar esa decisión de irnos a las redes sociales, de estar ahí y de contarle al mundo. Aprender de edición, aprender de guión, aprender de cómo hacer tus videos, cómo editarlos, cosas que para muchos de nosotros era desconocido, para otros ya era muy conocido. Fue la oportunidad de también conocer otros líderes que hacen grandes cosas en nuestro país, como Redmi, como nuestros demás compañeros, Rafa. Las clases fueron muy dinámicas y a pesar de que eran virtuales, digitales, creo que precisamente para ser youtuber necesitábamos aprender de esta manera. Fue un proyecto que de verdad hoy le agradecemos a Usaid, a Diboka y a los demás que hacen parte de este gran proyecto, al rector, a Daniel Samper Ospina, gracias por esa inducción de inicio. Yo creo que es la manera en como podemos transformar estos territorios y cambiarle la vida a muchos líderes sociales que hoy hacen grandes cosas desde el anonimato, que han perdido la vida y que siguen sufriendo amenazas, desplazamiento forzado. Nosotros seremos la voz que lo represente y que esté allí para contarle al mundo que los líderes sociales somos más y somos muy buenos. Yo también quiero aprovechar para darle muchas gracias a las organizaciones que hacen esto posible. Muchísimas gracias a Usaid que siempre ha creído en el papel de los líderes que aparte articula un montón de estrategias de comunicaciones alrededor de los líderes para darles visibilidad. Esta campaña se denomina Lidera la vida de la que hacen parte más de 30 organizaciones gubernamentales de cooperación internacional y de la sociedad civil. Así que muchísimas gracias porque el apoyo que han dado para que este tipo de proyecto sea realidad ha sido muy importante. Así que de nuevo reitero el agradecimiento a Usaid al director de la misión de Usaid en Colombia el señor Larry Sachs y por eso también quiero darle la palabra al señor embajador de los Estados Unidos en Colombia Philip Goldberg que tiene un mensaje muy importante para nuestros líderes y que estamos muy felices que hoy nos pueda acompañar señor embajador. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y muy buenos días y buenos días a todos los videovidentes y saludos especiales para la señora alta consejera para los derechos humanos Nancy Patricia Gutiérrez señor autocomisionado Miguel Zavallos y por supuesto el señor procurador general. Quiero empezar felicitando a los 16 líderes que hoy se gradúan como youtubers ser influenciadores en redes sociales permitirá que cada uno de ustedes llegue a nuevas audiencias con sus experiencias como he visto hoy con sus videos lograrán conectarse con el mundo entero y crear contenidos para multiplicar sus mensajes elevar sus causas y las de sus comunidades también. la pandemia que vivimos hace que contar con herramientas digitales sea fundamental para fomentar la comunicación yo he tenido que hacerlo en los últimos meses también todo el mundo lo está haciendo la formación recibida y el acceso a estas plataformas son de gran utilidad para conectarse con las regiones más apartadas del país y con esas comunidades a quienes ustedes representan este es un nuevo esfuerzo mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos mantiene su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia estas nuevas herramientas de comunicación se suman al apoyo al Estado colombiano de desarrollo e implementación de acciones que conllevan a una respuesta integral y efectiva ante las amenazas y riesgos de seguridad que enfrentan los líderes sociales en el país reconocemos los avances que el gobierno nacional ha logrado en derechos humanos y reiteramos nuestra disposición de continuar apoyando estos esfuerzos es una parte clave de nuestro trabajo en Colombia los líderes sociales son la voz de las comunidades más afectadas por la violencia es una voz que debemos escuchar para fortalecer la democracia consolidar una duradera y alcanzar un desarrollo inclusivo en Colombia estoy convencido que la mejor manera de enfrentar la difícil situación de seguridad que viven líderes y defensores de derechos humanos es hacerlo de manera conjunta entre el Estado la sociedad civil y por supuesto la comunidad internacional representado hoy por la embajada de los Estados Unidos y USAID y mi colega Larry Sachs que nos acompaña hoy proteger a los líderes y los defensores de derechos humanos es un propósito que nos une y que nos seguirá uniendo hasta que podamos decir que ni un líder más está en riesgo muchas gracias a todos y felicitaciones muchísimas gracias a usted señor embajador por sus palabras por haber participado de este evento y yo creo que usted como nosotros está también muy emocionado por ver estas primeras entradas de video de los líderes nosotros queremos que ellos sigan siendo los protagonistas de todo este proceso y queremos que ellos se conviertan en una tendencia pero una tendencia positiva los líderes sociales desafortunadamente son noticia por cosas complejas que están pasando en el territorio pero queremos darles la oportunidad de que con estas nuevas plataformas y estos nuevos escenarios puedan llenar las redes sociales de diversidad de cultura de convivencia de paz de reconciliación y de confianza así que muchísimas gracias señor embajador y bueno vamos ahora con nuestro tercer y último video de nuestros estudiantes recuerden que a partir de hoy a través de las redes sociales de Agdi Boca vamos a estar compartiendo las distintas cuentas de todos estos 16 líderes que hoy se estrenan como youtubers y para nuestro último video queremos presentarles a Maybellis ella ha sido en esta formación la cara de los líderes de la asociación Salto Ángel de la Juajira y también ha sido la cara de la inclusión y de la integración ellos trabajan en grupo y con amor por esta región de Colombia conózcanlos en este su primer video hey pana es contigo te habla May tu paisana binacional porque soy colombo venezolano tengo 32 años soy periodista de profesión con mucho sentido social me encanta comer reír a ver y bueno estoy incursionando en esto de ser youtuber y lo haré desde el canal de la asociación Salto Ángel un lugar de encuentro entre colombianos y venezolanos para que hablemos de migración integración discriminación y humillación no perdón de eso no hablemos de integración unión y superación y es que migrar no es cosa fácil y más cuando son circunstancias políticas sociales y económicas las que te llevan a hacerlo en condiciones no deseadas que te muestran la cara dura de la migración yo migré hace cuatro años a Colombia y déjenme decirles que para mí no fue tan difícil al contrario la migración ha sido positiva a través de gente cosas o situaciones que me han llevado a hacer acciones por otros en señal de agradecimiento y es así como nace mi acción a través de la asociación Salto Ángel una organización conformada por colombianos y venezolanos que se integraron para transformarse situaciones de vulnerabilidad en oportunidades de desarrollo y establecer una dignidad sin fronteras en la Guajira Colombia y desde esta organización queremos darle voz y rostros a muchas historias de migración ellos son migrantes y retornados que también conocieron esa cara dura pero sonríen orgullosos de lo soñado y de lo realizado porque hicieron de la integración su insignia y creyeron en la Guajira para echar raíces y seguir adelante y es que echar raíces aquí puede resultar fácil y florecer si te abres a conocer sus lugares maravillosos su gente alegre y charachera su cultura y sus colores porque a fin de cuenta la Guajira es de aquí y de allá y nosotros estamos en ella pero esto no lo haré sola la haré con un grupo de jóvenes talentosos que forman parte de nuestras redes de jóvenes y a quienes sí les va bien con eso de ser youtubers juntos haremos de este espacio un lugar de encuentros sin fronteras dale like suscríbete activa la campanita y comparte bueno pues qué gran trabajo de Maybellis y yo quisiera personalmente destacar hoy su valentía para ella no fue nada fácil pararse frente a cámara y fue todo un reto pero los resultados como ustedes lo pueden ver en este video son excelentes así que tendremos a Mayve para rato en las redes y queremos también aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los líderes sociales que decidieron acompañarnos en esta gran aventura que iniciamos hace un mes y también los queremos felicitar no solamente por el trabajo que hacen sino por su valentía y entrega en esta formación y también por su valentía y entrega a las causas de sus territorios parte del proceso de este proceso de formación era lograr que cada uno encontrara su voz digital porque ya sabemos que su voz social por decirlo de alguna manera ya la tienen pero queríamos ayudarlos a que ellos encontraran su voz digital que también aprendieran a manejarse en frente de una cámara y entendieran que es muy importante que todo el país conozca su nombre y conozca sus causas y para algunos de ellos fue un reto bastante grande pero lo han superado con muchísimas creces por eso todo el equipo de este proceso de formación quiere dedicarles estos minutos que rueda el video nunca nos desanimamos yo les cuento de mi rápidamente me llamo Lucía Beltrán soy periodista soy diseñador gráfico estudié dirección y producción de cine y televisión entonces empecemos ¿alguien sabe la diferencia entre blog con B larga y blog con V? ¿qué es la relación aspecto? es complicado ¿les parece? pero eso es así a la que más ropa lleve Tommy DM no, pero les doy cinco minutos para que lo piensen ¡no! ¿qué creen que puede hacer una armonía de triada? ¿quién se anima? los tres colores que tienen un efecto en la imagen perfecto ¿sí podría ser? ¿así? 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 ¿aquí? se contaría la historia de esos retornados que están volviendo a su tierra y que se sienten todavía fuera de ella es decir no se sienten de aquí yo quería contarles de dónde viene Mayra Mayra Fernanda nosotros como asociación estamos tejiendo lazos desde las comunicaciones para fortalecer la integración colombo-venezolana estoy un convencido de que cualquier persona puede cambiar sus circunstancias con bondad hace menos de siete meses estaba a punto de perder mi vida y hoy tengo esa felicidad de saber que voy a ser guapo primera vez y es muy reconfortante para seguir avanzando en este proyecto de ser un líder y por qué no un youtuber he estado en los procesos organizativos y sociales desde muy pequeño estamos llenos de razones para seguir luchando esto es un pequeño abre boca es un camino que apenas inicia para hacer sonar su voz más fuerte millones de gracias a todos los estudiantes de Activoca por compartir esta increíble experiencia con nosotros esperamos que les haya encantado y que lo hayan aprovechado de todo corazón ha sido un gran honor y que esas voces de liderazgo cada vez lleguen más lejos nos vemos pronto así es queremos darle las gracias darle las gracias a Rafa a Mayra a Silvana a Bochinche a Lorena a Carolina a Judy y a todos los que nos permitieron acompañarlos durante estas semanas en esta experiencia tan maravillosa queremos darles las gracias y felicitarlos también ustedes tienen muchísimo potencial y sabemos que las redes sociales y las plataformas digitales serán una gran herramienta para hacer conocer su trabajo en territorio esperemos que lo aprovechen y muchísimas también gracias a ustedes las personas que se han conectado para conocer para conocer a estos nuevos líderes sociales que hoy se estrenan como youtubers ya saben si quieren conocer más acerca de esta iniciativa y conocer a los líderes sociales para poder ver sus videos y animarse a que cuando todo esto termine podamos nosotros ir a conocer a estos territorios de estas comunidades tan maravillosas los invito a que ingresen al portal somos parte de la solución y a través de nuestras redes sociales cada semana conozcan a un líder nuevo y sientan muchísima más empatía y se apropien también de estas causas porque las causas de los líderes son las causas de todo el país también quiero aprovechar para darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en este live y por supuesto otra vez a USAID y al gobierno de Estados Unidos por todo su apoyo y el apoyo que están dando para los líderes sociales en todos los territorios de Colombia muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima y hasta la próxima